¡Suscríbete al canal! Y le inmediatamente, si quieres, si tienes, si estás en el interés de quedarte hasta las 7 de la noche, tú decides, mi querida, sí, pero antes la megalópolis. Ok, Jaime, vámonos con más información. Un policía capitalino frustró el asalto a un cuentaviente en calles de la Colonia Portales, en la Alcaldía Benito Juárez, pero a él su placa lo salvó tras ser agredido con un arma de fuego por uno de los ladrones. Y es que uno de los sujetos sacó entre su ropa un arma de fuego y realizó una detonación en contra del oficial, la cual impactó en la placa metálica de identificación que portaba en la bolsa de su pantalón. El policía repelió la agresión y lesionó a uno de los asaltantes, quien quedó tirado en la calle y fue detenido. Vamos ahora con el Estado de México. Militares que viajaban como pasajeros lograron someter y entregar a un ladrón a elementos policíacos, mientras el otro asaltante logró huir. Los hechos quedaron grabados en la cámara de videovigilancia de un transporte público y es que los dos asaltantes hicieron pasar por pasajeros y subieron a la unidad de transporte público en el municipio de Naucalpan. Lo que no imaginaron es que dos de sus víctimas eran militares. Vamos con Morelos, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, realizaron una intervención táctica en el municipio de Yautepec, en donde se logró el aseguramiento de cuatro personas. Y seguimos con Puebla, una mujer denunció por medio de redes sociales que fue atacada con ácido sulfúrico a las afueras de las oficinas del SAT, en la zona de Angelópolis. Agresión que le provocó quemaduras de segundo grado en el brazo y la mano derecha. De acuerdo con lo relatado por la hija de la víctima, dos sujetos a bordo de una bicicleta le arrojaron el líquido que venía dentro de una botella, sin antes gritarle adiós guapa. El caso también llegó a manos del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que duda de la veracidad de la agresión con ácido sulfúrico que sufrió la mujer. Y en Hidalgo se investiga un docente por supuestos abusos físicos cometidos contra dos infantes en el jardín de niños José Vasconcelos, de fraccionamiento tulipanes en mineral de la Reforma Hidalgo. En Querétaro, cinco personas fueron trasladadas ante la autoridad al realizar 12 cateos simultáneos en la delegación Santa Rosa Jauregui. Estos actos de investigación son en continuidad a diversas carpetas de investigación iniciadas por robos y homicidios en la zona. Y por último, Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia del Estado, abrió una carpeta de investigación para determinar la muerte de dos personas adultas mayores, quienes fueron localizados en el municipio de Nanacamilpa. De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, ambos masculinos salieron de sus respectivos domicilios y horas más tarde fueron ubicados sin vida con impactos de bala. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. Gracias, Cintia. Vamos directamente con más información. Regresamos contigo en unos minutos. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarrete. Se encuentra en Veracruz. Esta semana, en el horror que vive de violencia aquella entidad, fue asesinado el director.